Tu cara fascinante, con tus ojos casi cerrados, tus dientes apretando ese labio inferior, suspiros, gimiendo y morritos dando besos, expirando y gozando todo al mismo tiempo, levantas tus nalgas, mientras sorbo de tu sexo, empujas y frotas contra mi rostro empapado de tus mieles, deliciosas, y te aprietas aún más fuerte, estremeciéndote gozosa, y me tomas la cabeza para que no me separe, mientras en ese momento explotas, y mi nombre que se escapa junto a un placer tan intenso, que te recorre veloz, llevándote hasta el cielo, y te dejas caer en el lecho, brillando como una estrella, agitado tu pecho, respira y me miras. ¡Gracias!